Hola a todos, aquí estamos en el trámite de la reforma tributaria. Por supuesto, el Centro Democrático votará no. Y vamos a presentar una serie de proposiciones para tratar de mejorar y de defender el sistema productivo. Los hidrocarburos, que son los que tienen disparado el precio del dólar, que los están poniendo prohibitivos, poniéndoles una tasa tributaria que termina siendo, según FEDESARROYO, del 80%. Son cosas que no podemos dejar que pasen porque pueden lesionar la economía de todos los colombianos. A esos que siguen pensando, a mí qué me importa el precio del dólar, yo gano en pesos y gasto en pesos. Ojo, la canasta familiar tiene productos informados. Ojo, cuando vas a comprar un celular, o una casa, o un carro, todo eso se te va a encarecer. Y se nos encarece la deuda pública colombiana. Cuando la devaluación es muy, muy grande, terminamos teniendo un problema muy grave a la hora de pagar nuestra deuda pública, que por la pandemia nos quedó muy alta, más del 60% de nuestro PIB. Estaremos contándoles cómo va este debate. Les cuento que hice una propuesta para que las personas que tienen dependientes con situación de discapacidad tuvieran una posibilidad de deducir un poco mayor frente a la renta. Entendiendo, primero, que quien tiene independientes en situación con discapacidad, por lo general, diría yo en la mayoría de los casos, pues tiene que invertir no solamente tiempo, sino muchos más recursos para sacar adelante a esta persona. Y lo segundo es que la mayoría de las personas que lo hacen son mujeres. Las mujeres, por lo general, son las que se encargan de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Y esto es la economía del cuidado. Que tanto se ha cuestionado, es decir, que tanto se ha reclamado que se reconozca, y que en la oportunidad de hacerlo, paradójicamente, los sectores, entre comillas, alternativos, que hoy están con el gobierno Petro, lo negaron. Entonces, nosotros en el Centro Democrático, una porción grande del Partido Liberal, del Partido Conservador, algunos de la O, incluso uno que otro del Partido Verde nos acompañó, pero se hundió por cinco votos. Es decir, teníamos la oportunidad de que, especialmente de mujeres, pero cualquier trabajador que tuviera un dependiente con situación de discapacidad pudiera tener un reconocimiento. Este era un avance, reconocer la economía del cuidado, una proposición realmente social. Y bueno, lamento que aquí está el gobierno del cambio, acabó con la posibilidad de que se pueda. Al gobierno nacional, al ministro del Interior que está acá presente, y a los delegados del Ministerio de Hacienda. Lo primero es decirle a Colombia que voy a votar no a la reforma tributaria. Y quiero hacer referencia a un punto que preocupa a un sector muy importante para la economía del país, al sector minero energético. Primero, este partido, el partido de oposición, está comprometido con la transición energética de Colombia, con los compromisos que tenemos a nivel internacional. Pero nosotros no podemos lograr una transición energética poniendo en riesgo la seguridad energética de los 50 millones de colombianos. Y mucho menos, vamos a lograr una transición energética acabando con el sector de los hidrocarburos y el sector minero. Segundo, las declaraciones de la ministra Irene han sido desafortunadas desde el mismo momento en que se posesionó. Y esperamos que rápidamente la tengamos en este recinto haciendo la moción de censura y que ella le dé la cara a los colombianos por sus declaraciones desafortunadas que ponen en riesgo la economía, que ponen en riesgo un sector tan importante generando inseguridad jurídica. Bueno, nos encontramos acá en la plenaria del Senado cumpliendo nuestra cita para empezar a debatir la reforma tributaria. ¿A qué estaremos juiciosos los senadores del Centro Democrático defendiendo la iniciativa privada, defendiendo a las clases menos favorecidas y, por supuesto, diciéndole no a la reforma tributaria? Yo discrepo de lo que se está haciendo aquí en este debate porque usted dice y no quiso poner en consideración una proposición escrita por el senador Miguel Uribe y varios miembros del Partido Centro Democrático para que la votación debe estar articulada, se hiciera artículo por artículo. Y usted dijo, no se puede porque el artículo que dice que se puede discutir artículo por artículo está circunscrito al capítulo de debate en comisiones. Y entonces usted nos dice al mismo tiempo que con el artículo 159 usted puede ordenar la discusión. Pero, presidente, lo primero que quiero dejarle claro, ese artículo también hace parte del debate de comisiones. Ese no es un artículo para el debate de plenarios. Entonces, no puede ser que usted nos diga que hay un artículo que no se puede usar porque es para el debate de comisiones y otro que sí se puede usar porque es para el debate de comisiones. La ley es clarísima, señor presidente. Cuando un congresista pide que se vote artículo por artículo, es obligatorio votar por artículo por artículo. Yo sé que a usted le parece eso muy dispendioso y que aquí tienen las mayorías. Pero es que el país tiene derecho a saber qué es lo que se está votando aquí. Pero lo segundo, yo encuentro completamente irregular que se diga que se pueden votar todas las proposiciones de manera negativa en bloque y que simplemente con eso queda resuelto. Porque los senadores tenemos derecho a presentar las proposiciones. Tenemos derecho a sustentar las proposiciones. Y tenemos derecho a que el gobierno conteste por qué no se va a aceptar esas modificaciones. Ese procedimiento se está burlando, señor presidente. Porque con todo respeto, nosotros no estamos presentando proposiciones por venir aquí a torpedear. Son temas que son importantes para los colombianos. ¿Cómo no vamos a poder discutir cosas tan importantes como las regalías del sector de hidrocarburos? Como la tarifa cero para los pequeños empresarios de este país. ¿Cómo no vamos a poder hablar de que no sean responsables de IVA? Los primeros escalones de la escalera de la formalidad. Todos son temas importantes, señor presidente. Yo le ruego, de la FAN no nos queda sino el cansancio. Déjenos discutir esta reforma tributaria. Los días que sean necesarios, aquí estará el Centro Democrático, llegando temprano y saliendo de último para cumplirle a este país. Gracias, presidente. Que nosotros lo que pretendemos aquí en gran parte es llamar a la reflexión no solamente al gobierno, sino también a la plenaria. Tantos temas, tantos temas por mencionar, porque es una reforma tributaria que asfixia los sectores productivos de Colombia. Ustedes recordarán que durante la campaña presidencial le escuchamos al entonces candidato Petro decir que el turismo era el nuevo petróleo y que así se iba a sustituir esa renta. Y nos encontramos con una reforma que ahoga el petróleo y que ahoga el turismo. Resulta que acaban con esa prerrogativa que tenían los proyectos hoteleros que pasaran de la renta o les están pasando la renta del 9 al 30, 35%. Así es que quieren sostener la nueva industria en Colombia. Es la pregunta. Con las circunstancias que tiene el turismo y la economía ahora en Colombia se pueden estar contrayendo 140.000 turistas menos por trimestre al país. ¿Quién va a querer hacer una nueva inversión en el turismo en Colombia? ¿Hacia dónde llevan la economía colombiana, viceministro? ¿Quién va a querer construir a una nueva industria hotelera cuando unos tienen una ventaja y las otras van a tener una carga del 30% adicional? ¿Por qué matar de esa manera la industria turística en Colombia? Les pedimos encarecidamente que entre tantos sectores consideren, reconsideren la forma en cómo están tratando este sector del cual no tengo ningún interés sino que le vaya bien a Colombia. Gracias, presidente.